14 años después seguimos mirando a Veracruz porque la mayoría de los casos no han sido investigados por la justicia, están impunes y porque nos siguen matando. A las y los periodistas de México desde hace al menos 24 años nos siguen matando. Queremos ver quiénes, cómo, por qué, queremos seguir preguntándonos y volver a las preguntas iniciales. Y en esa búsqueda, en esta investigación, miramos a un actor que poco habíamos mirado, los medios y las empresas de comunicación. Miramos a ese sector privado que creció y se enriqueció durante el gobierno de Javier Duarte. Según datos oficiales, la Oficina de Comunicación Social aumentó su presupuesto en un 452%. Esto implica que dio millonarios convenios de publicidad a medios. Y según algunos otros datos que se han filtrado, el monto ronda los 5.000 millones de pesos, es decir, cerca de 300 millones de dólares. Mientras recibían esos convenios tan jugosos, a nuestros colegas les pagaban sueldos de miseria, entre 20 y 40 pesos por nota. 1.500 a 3.000 pesos al mes, en el caso de alguno de los colegas víctimas. Esto en medio de un Veracruz opaco, dispar, oligopólico, desigual, que hizo posible ese presente de ejecución, de desapariciones, de torturas y asesinatos a nuestros colegas. Hay mucho que seguir buscando.